A la edad de 15 años, cuando era un adolescente, el señor Jairo Alonso Ruedas, gracias a una amiga, conoció el mundo de la fotografía. Inicialmente, hacía recorridos por los barrios captando momentos familiares. Me enseñó y seguí saliendo con ella los domingos por los barrios a trabajar y fui aprendiendo, fui aprendiendo a tomar las fotos. Tiempo después de estar dedicado a esa profesión y tomando como referencia a otro amigo, decidió implementar la idea del caballito como elemento atractivo para sus fotografías. El caballito ha sido una tradición toda la vida. Todo el mundo tiene su fotografía en el caballito, los niños. Pues aquí no sé quién trajo un caballito aquí y ya nosotros vimos que el caballito había que conseguirlo, el caballito para poder seguir trabajando. Para trabajar aquí en el parque o en la calle, como fuera, empezamos a trabajar en el dulce nombre sin no teníamos caballo ninguno. Después algún compañero, no me acuerdo quién trajo un caballo y él empezó. Entonces ya nosotros dijimos, hay que conseguir nosotros también el caballo. Y compramos el caballito y seguimos trabajando en el parque, aquí en el parque. Tiene más de 30 años con este arte, dejando recuerdos memorables en muchos ocañeros. Aquí en el parque tengo como unos 30, 35 años. ¿Ha sido de pronto difícil que los niños vengan y se tomen la fotografía? ¿Cuántas fotografías hay? ¿Quién no tiene una fotografía con el caballito? ¿Quién será el que uno la tiene? Pues mire, nomás se dio cuenta la niña. Hay niños que no se dejan tomar la foto. Con ese trabajo logra conseguir el sustento para su familia, aunque reconoce que los tiempos han cambiado y el celular ha dejado de un lado a la fotografía impresa. Ahora no, con la cuestión de los celulares se bajó el negocio de la fotografía. Para nosotros se bajó bastante. Ya en un matrimonio, lo contratan a un matrimonio y le dicen, bueno, necesitamos las fotos de aquí de la iglesia. Más o menos cuántas son. Uno le hace la cuenta cuántas entrando, que con las orgollas, que con la bendición y todo. Y bueno, unas 12 o 13 fotos. Y máximo, se toman 20 fotos, lo contratan por 20 fotos. El señor Jairo Alonso todos los días se hace en el parque principal y quienes quieran adquirir sus servicios para una fotografía de cualquier evento familiar, lo pueden contactar al 311-444-7907.